Mi lengua castellana se hizo morena. Mi lengua de los mayores suave y se rega. Cuando escucho su acento, mi alma se rega. Por eso en ti yo vivo, porque tú me encierras. El amor de los mayores suave, esencia de la patria. Tú eres una estrella en el triángulo azul de mi candela. ¿Qué? ¡Pantera!